¿A qué esperáis? ¡Disparad, malditos! ¡Disparad! ¡Disparad! ¿A qué esperáis? ¡Disparad! Amigo, responde a una sola pregunta y salvarás tu vida. ¿A dónde se dirigía tu escuadro? Tu vida, amigo. Tu vida. A Douglas. Muy bien. Estás libre. Vete, amigo. Pobrecito. Pobrecito. ¡A Douglas! ¡A Douglas! ¡Gracias! 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 ¡Atención! ¡Mornos con los hombres con armas y equipo de campaña! ¡Atención! ¡Stuart! ¡Presente! 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 ¡Anderson! ¡Presente! ¡Collings! ¡Presente! Donovan. Presente. Higgins. Higgins. Higgins está todavía en el depósito, sargento. ¿Y a qué espera? ¿No ha oído que nos vamos? Como todavía no ha llegado el relevo... Lo esperamos al relevo. Ve a llamarle. Sí, señor. Higgins. Fleming. Presente. Gregory. Presente. Pero eso es una temeridad, una locura. Dejar libres a los presos antes de que haya llegado el relevo. Es dejarnos desamparados. Querida, no es la primera vez que se retrasa. Y si el capitán les hace salir, tendrá sus razones. Además, él se queda aquí. Sí, ¿y qué hará solo el capitán si esos hombres se desmandan? ¿Y con esa banda de mexicanos en el pueblo? Es peligroso, de acuerdo. Pero el capitán aquí representa a los Estados Unidos. Dentro de una semana, la Comisión Federal habrá resuelto el problema de los límites. Pero de momento el pueblo es americano. Los hombres de Ferreras no se atreverán a hacer nada. Vamos a casa. Sí. Hola, Tom. Tú eres un hombre influyente. Trata de convencer al capitán para que retenga el destacamento hasta que llegue el relevo. Se lo he dicho, pero él está seguro de que el relevo llegará hoy mismo y no habrá problemas. Y si entre tanto, la Comisión decide que el pueblo pase a México. ¿Quién defenderá el dinero que tenemos en el banco sin la presencia del ejército? No temas. Vuestro dinero está seguro en el banco hasta que la cuestión de los límites se resuelva. Morrison, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No ves a esos buitres? No esperan más que la ocasión propicia para atacar y robarnos. Hay otra solución. Enviar el oro a El Paso a la central del Banco Federal. Allí estará seguro. Escuadrón en marcha. Escuadrón en columna de A2. ¡En marcha! El ejército se marcha. ¡Ja, ja, ja, ja! Perdóname, chico. Toma, un regalito para ti. Pero ahora te harás un favor. ¿Ves a aquel señor que está al lado de la señora? Sí, pues ve y dile que no se preocupe, que aunque el ejército se haya marchado, el coronel Ferreras lo protegerá. Vamos, corre. ¿Te ha dicho eso? No. Tenía yo razón o no. Esos bandidos creen que el pueblo ya es suyo. Demostrémosles que no les tenemos miedo. Ya se lo demostraremos. No necesitamos que unos matones nos protejan. Llegado el caso sabremos defendernos solos. En cualquier momento. Incluso contra los bandidos. ¿Estaba hablando de nosotros, señor Morrison? Sí, y que quede claro que no aceptamos intimidaciones. Dentro de poco mandaremos nosotros. Pertenezca a los Estados Unidos o a México, Douglas seguirá siendo un pueblo democrático. Oh, ¿quiere decir que nosotros no somos tan democráticos como ustedes? Por sus modales y sus continuas provocaciones parece que no. ¿Pretende enseñar democracia a un coronel que representa a México? Por el momento usted no representa a México. Es una representación falsa. ¡Quietos todos! En cuanto uno de sus hombres haga un disparo, le consideraré responsable, coronel Ferreras. Lo mismo le digo a usted, señor Morrison. Es mi primera y última advertencia. Para todos. Hasta que en el paso la comisión competente haya trazado el nuevo límite y decidido si este territorio sigue siendo americano o pasa a México. Aquí yo represento la ley y no voy a permitir que el orden del pueblo sea perturbado por nadie. ¿Está claro? Por nosotros, de acuerdo. A condición de que los mexicanos respeten la ley como nosotros lo hacemos. Está bien. De acuerdo. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¡No hay nadie! Ah, ¿eres tú el patrón? Pues no, no. Es mi tío. ¿Y dónde está? Ha ido a El Paso. Salió esta mañana. Ah, bien. Me hospedaré aquí. Le aconsejo que vaya a otro sitio. Aquí no viene ya nadie. Los americanos temen a los mexicanos y los mexicanos temen a los americanos. En resumen, todos tienen miedo. Y es la ruina para nosotros. Cosas de la política. Toma. Quiero la mejor habitación. Debe de ser usted muy rico, señor. Eso depende. Cuando la fortuna me sonríe, lo soy. No, 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 no. 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 No, 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 no. whisky vaya estoy soñando o estamos en un local de San Francisco has visto que damisela parece un caballo en un día de feria el cliente demasiado elegante suele ser un poco tacaño con las propinas oye ¿te basta para un whisky? ¿eh? amigo hay un sitio libre en nuestra mesa ¿te gustaría jugar? no las partidas las elijo yo gracias por la invitación ¿cuando un mexicano invita a un americano? es un insulto no aceptar acepto no quiero ofenderles muy honrado señor por favor señorito puedes cortar amigo la baraja es nueva paso abro doblo la apertura Voy. Y yo. Cartas. Dos. Tres. Dos. Por mí está bien. Sesenta. No. No sigo. Doblo. Doscientos. Trescientos. Estáis valientes. Cuatrocientos. Quinientos. Veo. Quinientos. Póquer de reyes. Y el as de pique. ¿Sabes qué me dice ese as? ¿Qué estás haciendo, trampa? Si tu revólver dice que hago trampa, no tengo nada que objetar. Siento un gran respeto por las opiniones de un revólver. Con su permiso. Tienes mucho valor. Aquí necesitamos hombres como tú. Dame un whisky. ¿Por qué vas tan bien afeitado? ¿Para que te abofeteen a gusto? No te gustan los hombres que tienen el buen gusto de afeitarse, ¿eh? Tú no solamente te afeitas, sino que te esquilas como una oveja. Y no me gustan los americanos que son ovejas ante los mexicanos. Anda. Cógelo. Guárdalo tú. A ti no te faltan ocasiones de defender el honor nacional. Y, por lo que a mí respecta, no voy a ensuciarme las manos con esos canallas. Si tienes algo que decir, no se lo digas en voz baja a la chica. Dímelo a mí y a la cara. No te conviene que hable. ¿Por qué? Porque puedo demostrar delante de todos que eras tú quien hacía trampa. ¡Alto ahí, amigo! Y tira esa pistola, hazme caso. ¿Qué vienes a buscar en este pueblo? Te advierto que aquí los fanfarrones acaban muy mal. Que nadie se mueva. ¿Qué es este alboroto? ¿Qué ha pasado? Ha sido el forastero, capitán. Él ha empezado. Ese señorito ha hecho trampas en el juego y luego ha disparado contra mis hombres. Según la ley americana, debe ser ahorcado. Las acusaciones han de ser probadas según la ley americana. La palabra del coronel Ferreras vale más que cualquier prueba. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Tengo algo mejor, capitán. Tengo una prueba. Era él quien hacía trampa. Jugaba con dos ases de pic. ¿Debo arrestar a ese hombre? Sí, sí, es justo. Si no lo hiciera usted, lo haría yo. Métalo en el calabozo. Hasta la vista, capitán. ¡Gracias! ¿No recoges tu resto? Lo dejo para que veáis que... también dejan buenas propinas... los clientes elegantes. Y parecía... un cobarde. ¿Has visto, Bruce? Ese señorito es rápido a dispararlo. Adentro. Esto no acabará así. Estoy bajo la protección de México. Por ahora todavía estamos en territorio de los Estados Unidos. Y en mi país a los delincuentes los encerramos. Serán mis compañeros, capitán. Sabía que no me dejarían solo. Hola, Clay. No creo merecer este recibimiento. ¿Qué has venido a hacer a Douglas? Estoy solo de paso. Qué pequeño es el mundo, ¿eh? ¿Qué quieres? He venido a darte las gracias. Bien, ya lo has hecho. Han pasado muchos años. Y todavía me guarda rincón. Sigue siendo el hombre duro de siempre, ¿eh? Soy un militar. Y nunca dejé de respetar las leyes. Pero en el mundo no solo existen los militares. Existen también otras reglas. ¿Las tuyas? Vamos a dejar eso. Según se rumorea por ahí, no soplan buenos vientos para ti. ¿Puedo serte útil? Si quieres hacerme un favor, abandona enseguida el pueblo. Ya que me lo pides como un favor. De acuerdo. Hasta la vista, capitán. Capitán. Vendrán. Mis amigos vendrán. Sí, vendrán. El capitán me está fastidiando. No tolero que tenga a uno de mis hombres encerrado. Tranquilo, Bruce. En lugar de hacer el gallito, harías mejor en enseñar a tus hombres a no meterse en líos. ¿Qué tienes tú contra mis hombres? Calma, muchachos. Calma. No tenéis que decir eso de mis hombres. Aquí solo mando yo. ¿Quieres dejarlo en la cárcel? Mira, Ferreras, cuanto antes liquidemos a ese capitán, mejor para nosotros, para el pueblo y para todos. Pero no os dais cuenta. Si faltase el representante de los Estados Unidos, por causa de fuerza mayor, todos los poderes pasarían a nuestras manos. Es verdad. Y controlaríamos la agencia del Banco Federal. Se necesita una autorización firmada, muchachos. ¿Qué quieres decir? Pues, si el capitán nos firma una autorización regular, la entrega del poder tendría entonces valor legal. A ver si le convencemos. Con argumentos democráticos, entiende. Vamos. No haga tonterías, capitán. Mi querido capitán, esta es una visita pacífica. En serio. Cuidado con lo que hace, Ferreras. Usted tenga cuidado. Bien. Para empezar, vamos a liberar a ese pobre compañero. Está advertido, Ferreras. Abre, mestizo. Esto puede costarle muy caro. Más o menos cuánto, capitán. Dígame cuánto. Más de lo que imagina. ¿Se convence? Ya le dije a usted que mis compañeros no me abandonarían. Coronel Ferreras. Como representante de los Estados Unidos, le ordeno que abandone enseguida esta oficina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Firme una hoja en blanco y no le sucederá nada, capitán. Si la democracia no sirve, muchachos, convencedle. ¿Va a firmar, capitán? No. ¿Es legal? ¡Señor! ¡Señor! ¡Venga enseguida! ¡Señor! 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 ¿Qué sucede? Los mexicanos han invadido la oficina del capitán. ¡Le están dando una paliza! ¡Tenga cuidado! ¡Son unos salvajes! ¡Señor! 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 ¡Sos! ¡Sos! ¡Señor! ¡Ajá! ¡Sos! Está bien. Ya te veo colgando de esta soga, capitán. Mira, Vicente. Hemos estado de suerte. Sí, celebraremos nuestra subida al poder, ¿eh? Bien dicho. En el fondo, este espectáculo siempre da pena. Y especialmente para los delicados de corazón como yo. Oye, ¿no debiéramos preguntarle su última voluntad? No, no te contestará. Está ya muerto de miedo. Digo yo, ¿por qué esperar lo que decida la comisión? Ahora somos los dueños de Douglas, ¿no? ¡Miguel! 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 Abajo, en la bodega. Indícame un lugar donde pueda tumbarlo. Venga, venga. Sígame. Sígame. Ánimo, Clay. Ya ves, otra vez juntos. Y yo ya estoy acabado. Debes reaccionar, Clay. Debes hacerlo. Y dejo el pueblo en manos... de esos bandidos. Lo impediré. Te lo prometo. Volverás al camino... de la ley. Sí. Te doy mi palabra. Gracias, yo. Escucha. Nuestro padre... está al mando del segundo regimiento. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Dime. ¿Dónde? En el paso. El capitán Reeves era el único en este pueblo capaz de hacer frente a Ferreras y a sus bandidos. Lo sé. Oye, Sam. Nadie debe saber que mi hermano ha muerto. ¿Entendido? Mientras todos crean que él vive, estoy seguro de que la mayoría seguirán respetando la ley. Nadie lo sabrá, señor. Descuide. Bien, confío en ti. Y ahora ven, tenemos muchas cosas que hacer. Ha salido Fred. Va a avisar a Ferreras. ¿Eh? ¿Qué pasa? Es el sobra del capitán. Ya dije yo que había que colgarlo enseguida. Malditos idiotas. No debimos marcharnos sin antes acabar con él. Tenía que haberlo colgado con mis propias manos. Pero no puede haber ido muy lejos. Vamos, ¿a qué esperáis para moveros? ¡Ido a buscarlo! Lo quiero vivo o muerto. ¡Vasotras, e idme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pedro! ¡Pedro! Y ahora, coronel Ferreras. ¡Vamos! 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 León, se ha cubierto. Es el capitán. Avisa a Ferreras. ¡Corre! ¡Coronel! Es el capitán. Maldito, eso le va a costar muy caro. ¿Dónde está Bruce? ¿Dónde se ha metido? ¡Bruce! ¡Bruce! Vamos a ver qué pasa. ¡Vamos, muchachos! ¡Bruce! 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 CINCO! Más los dos de anoche, siete. ¿De cuántos hombres dispone Ferreras? De unos treinta. Treinta bonitas florecillas. Ya podemos borrar siete. En el jardín de Ferreras empiezan a marchitarse algunas flores. Pero el mejor momento será cuando sobre esta gran F tracemos una cruz. Ha desaparecido. Estará escondido en el interior de alguna casa. Es necesario encontrarlo aunque tengamos que revolver el pueblo de arriba a abajo. Nari, entra casa por casa y revuélvelo todo. Al que se oponga, trátalo sin piedad. ¡Vamos a la obra! ¡Vamos, mando! Tú, tú, recorre. ¡Abril! ¡Abril! ¿Quién? ¿Quién? ¡Socorro! 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 ¡No, no, no! ¡Vidme! ¡Vamos! ¡Quién! ¡Quién, Spara! ¡Vamos! 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 ¿Has visto al capitán? No, no lo he visto. ¡Adelante! ¡Registradlo todo! ¡Mirad en todas las habitaciones! ¡Debajo de las camas! ¡En los armarios! ¡Aquí no está! ¡Aquí tampoco! ¡Miguel, Pedrito! ¡Id al piso de arriba y mirad en el tejado! ¡No! ¡Eh, Larro! Fíjate en esto. Debe de ser la entrada a la bodega. Hacienda la lámpara. Date prisa. Baja. Baja a ver qué hay. ¡Anda! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡No! Mira lo que he encontrado. Mira, Larry, su placa de identidad. No has dicho la verdad. El capitán ha estado aquí. Deje en paz a ese muchacho. Mira quién aparece. La damisela. Mira, creíamos que te habías marchado. Puesto que te has hospedado aquí, seguramente sabrás dónde está el capitán. Claro que lo sé. Pero solo hablaré delante de Ferreras. Te complaceré inmediatamente. Mira quién está aquí. La damisela de mano rápida. ¿Qué pasa? Hemos encontrado esto en la posada. Quizás me equivoque, pero sospecho algo. El capitán ayer te salvó la vida y me gustaría saber por qué. Creo que sois amigos. O sea que si te pongo la cuerda al cuello, es muy probable que el capitán venga a salvarte. Te equivocas, Ferreras. El capitán no daría un solo paso por salvarme la vida. Además, ten la seguridad de que yo te seré más útil vivo que muerto. ¿Tú qué opinas? Él me ha dicho que sabe dónde está el capitán. ¿Dónde se ha escondido? No sé dónde está en este momento, pero es muy probable que me pida que acuda en su ayuda. ¿Por qué? ¿Tenéis un contrato de ayuda mutua? No, pero me conviene que él lo piense. Por lo menos hasta que la situación sea más favorable para mí. Ah, muy bien. De manera que estarías dispuesto a entregármelo y puedo saber a cambio de qué. De una buena recompensa. ¿Cuánto? Cinco mil. Pides mucho. Cuando hablas de dinero, tu mirada se vuelve sincera. De acuerdo, te daré cinco mil dólares si consigues localizarlo y nos preparas una buena emboscada. Shh. Dejadlo marchar. Ja. Esto puede serme útil. Por cinco mil dólares. Yo soy así. No me gusta ese yanqui. No me ciaría demasiado. Silencio, muchachito. Si ya sabes que no me gusta que me llamen muchachito. Muchachito. Cuando dices tonterías me gusta llamarte muchachito. Sí, le daré los cinco mil dólares por el trabajo. Pero no en oro, sino en plomo. Ya que Douglas ha quedado a merced de esos bandidos, opino que lo mejor será marcharnos. Sería más prudente partir al amanecer y quedar citados fuera del pueblo. No hay nada que temer, Jefferson. Mañana por la noche nuestro oro estará seguro en el banco del paso. Bien, esperemoslo así. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora Borriso. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta la vista. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es necesario marchar? Sin la presencia del ejército en el pueblo no puedo garantizar los depósitos del banco. Ahora estamos a merced de esos bandidos. Pero ¿y si os atacan? No les daremos tiempo. Y por prudencia no seguiremos el camino normal. Pasaremos por el cañón de la mesa. Verás como todo saldrá bien. ¡Ferreras! ¿Qué hay? Morrison ha salido hacia el paso con el oro. Lleva una buena escolta. ¿Y el capitán? ¿Y va con ellos? No lo he visto. Está bien, muchacho. Bebe lo que quieras. Sabía que no conseguirían. Debimos actuar antes. Aquí mando yo, muchachito. Y no acepto la opinión de nadie. Me parece que no es el momento de discutir entre nosotros. El camino es largo y hay que atraparlos. Muchachos, vamos. 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 De manera que se han llevado el oro. ¿Se sabe qué camino han seguido? ¿Y eso qué importa? Ya verás como Ferreras consigue traerlo aquí. Tenemos que avisar a Morrison. ¿De qué manera? Si no sabemos el camino que han tomado. Iré a ver a su esposa. Puede que ella sepa el camino que han seguido. No, no, no. Era el mejor oficial de West Point. ¿Y usted? Me expulsaron. Me gustaba demasiado el juego. Para él y para mi padre fue un duro golpe. Espera un momento. Me parece muy raro que alguien que me desprecia tanto siga mis pasos hasta aquí. Dime, ¿quién te ha enviado a espiarme? Yo no te estoy espiando. Iba a ver a la señora Morrison. ¿Y la buscabas aquí? Te he visto y me he detenido. ¿Quién es esa señora Morrison? Su marido es el director del banco y está en peligro. Le han tendido una emboscada. ¿Y yo qué tengo que ver con eso? Vi cómo os mirasteis con el capitán ayer noche en el bar y deduje que los dos os conocíais. Y por lo que he visto ahora he comprendido que tú quieres vengarle. Por eso estás haciendo creer que todavía vive. ¿Por qué camino ha ido Morrison? Su esposa debe saberlo. Por eso iba a buscarla. Pero no hay tiempo y he pensado que tal vez tú... ¿Y quién me asegura que no me estás engañando? Siempre lo mismo. No puedo pretender que tengas fe en mí. Claro, no se puede depositar confianza en las mujeres como yo. No es una trampa, te lo aseguro. Yo mismo iré a ver a la señora Morrison. Lo siento, pero no puedo contestarle. ¿Por qué el capitán le ha enviado a usted? ¿Por qué no ha venido él mismo? Él no puede venir. Y si queremos salvar a su marido, necesito saber qué camino ha tomado. ¿Y si por hablar demasiado condeno a muerte a mi marido? No puedo fiarme de usted, compréndalo. No le conozco. Como usted quiera. Trataré de averiguarlo por otros medios. Pero quizá llegue demasiado tarde. Se ha dirigido hacia el paso por el antiguo camino indio. Me dijo que atravesarían el cañón de la mesa. Necesito un caballo robusto y veloz. El mío está cansado. Puede llevarse el mío. Y téngame al corriente. Por favor. ¡Vamos! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Nos atacan! ¡Permaneciendo alrededor del carro! ¡Nos alejeis! ¡Los mexicanos! ¡Los mexicanos! ¡Los mexicanos! ¡Gracias! 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 Repartamos. Quieto, muchachito. Deja eso. No te lo tolero. No me llames muchachito. Algún día acabaré contigo. Cruz, te estás pasando. Por ahora no se reparte nada. Lo volveremos a llevar a Douglas. Y lo vigilaré yo. No se reparte nada. No se reparte nada. No se reparte nada. No se reparte nada. ¡Venid! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Venid! 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 Huellas recientes de caballo. No son herraduras mexicanas. Lo ha conseguido. Todavía no. Cuando el mestizo encuentra un rastro, no lo pierde. Las huellas duran mucho con un tiempo así. Donde vaya ese caballo, os llevaré yo. ¿Qué buscan? Mi marido no está en casa. ¿Qué quieren? Hemos seguido un caballo que ha venido hasta aquí. ¡Registrad la casa de arriba abajo! ¡Tiene que estar aquí! ¡Rápido! Y a ese caballo lo montaba el Capitán Reeves. Y dado que su marido es amigo de Reeves, ahora usted lo está encubriendo. ¿Eh que sí? No. Él no está aquí. Yo no sé nada. No sé nada. Con qué delicadeza sabe decir mentiras. Y qué bonitos ojos de Santita. Mis hombres se vuelven locos por los ojos claros y la piel de terciopelo y la sangre caliente. ¡Quieta! ¡Quieta! Ven aquí. ¡Mamá! ¡Cati! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Quieta, niña! ¡Cati! ¡Suélteme! ¡Bandidos! ¡No! ¡Por favor, déjen a la niña! ¡Suéltela! ¡Cállese! ¡No! ¡Por favor, se lo ruego! Piense que si no colabora, le sucederá a la niña lo mismo que le ha sucedido a su marido. ¡No! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Rápido, a caballo! ¡Suélteme! ¡Mamá! 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 Casado, quédate con dos hombres de guardia. El capitán vendrá aquí a buscar su caballo. ¡Hacedle compañía a la señora Morrizo! ¡Lo haremos con mucho gusto, coronel! Ha llegado mi turno. Tú déjala. Bebe, te sentará bien. Me has manchado los zapatos. Anda, preciosa, límpiamelos. ¡Límpiamelos! 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 ¿Qué le ha sucedido a mi marido? Dígamelo, se lo suplico. He hecho todo lo que he podido, señora. Pero he llegado demasiado tarde. Dios mío, es horrible. Eso lo van a pagar muy caro. ¿Sabe que también se ha llevado a Katherine? ¿A su hija? Sí, estoy desesperada. ¿Quién ha sido? ¿Ferreras? Sí. Y dejó a esos tres de guardia por si volvía. Sí, sí. Tranquilícese. Le prometo que le devolveré a su hija. Se lo ruego, por favor. Cálmese, señora. Se lo suplico, que traiga a mi hija. No. No. Amén. 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 ¿Quién es? ¿Qué sucede? ¿A qué has venido? Han asesinado a todos los que llevaban el oro. Lo sé. Ferreras y sus hombres han vuelto hace poco. Ven. Vídeo. ¡Gracias! ¿Qué piensas hacer? En cuanto haya salido, despierta enseguida a Ferreras. Pero si descubre que el oro ha desaparecido, ¿qué le digo? Bastará un nombre, Bruce. Del resto me ocupo yo. ¡Ferreras! ¡Ferreras! ¿Qué pasa? ¿Quién se ha llevado el oro? ¿Ha sido alguno de mis hombres? ¡Dímelo! Bruce... ¡Larry, Paco, Miguel! ¡Aquí! ¡Aquí todos! ¡Vamos! 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 ¿Qué significa esto? ¡Pepe! ¡Roselito! ¡Muchachos! ¡Venid! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Dinero! ¡Pero este es el dinero de Morrison! ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Lo han tirado por la ventana? ¿Qué hacemos? ¡Largarnos! ¿Y cerreras? ¡Que no os importo cerreras! ¡Vamos, rápido! ¡Carty! ¡Shh! ¡Rápido, muchachos! Tenemos que darnos prisa para pasar la frontera. ¿Pero qué les habrá pasado a los otros? Yo qué sé. ¿No sería mejor ir a ver qué ha sucedido? Estás loco. Lo importante es que tenemos el dinero. Mi sombrero. Tened cuidado. No hagáis lo único. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bruce! No des un paso más y tira el revólver. ¿Y si no lo hago? Te mataré. ¡Tíralo! Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estáis? ¿Dónde? ¿Por qué os escondéis? ¡Salid, cobardes! ¡Vamos, salid, cobardes! ¡Que yo os vea! ¡Cobardes! ¡Dad la cara! ¡Darri, por detrás! ¡Salid, gallinos! ¡Vamos! ¡Hijo de perra! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Cati! ¡Qué alegría, Dios mío! ¡Por fin te tengo otra vez conmigo, tesoro mío! Señora, váyase inmediatamente hacia el paso. Pónganse a salvo, usted y su hija. Una vez allí, busque al general Reeves, jefe del segundo regimiento. Dele usted esta placa. Y dígale que su hijo John espera en darlas. Pero usted, ¿por qué se queda aquí? Su vida también corre peligro. He asumido una gran responsabilidad y debo llegar hasta el final. Sean cuáles sean los motivos por los que usted hace todo esto, le quedo agradecida para siempre. Todavía tengo muchas cosas que hacerme perdonar. Adiós. Adiós. Y gracias. Eh, mira. La puerta está abierta. Eso me da mala espina. Vamos a ver. ¿Quién puede haberse llevado a la niña? Juraría que eso es cosa del capitán. Aunque también podría ser que... Vamos a la posada a ver si la damisela sigue allí. A su habitación. Larry. Mira eso. Efe. Efe de Ferreras. Y ha trazado cruces sobre las flores. Ya sabía yo que ese señorito era una buena pista. Le costarán caras todas sus jugarretas. ¡Habla! ¿Dónde se ha escondido? ¿Por qué no está aquí? Si supiera algo, habría cantado ya. Muy bien. Vosotros tres, quedaos aquí de guardia. Y vosotros vigilad fuera. Es seguro que la damisela volverá. Y esta vez le haremos un buen recibimiento. Y esa pregunta es su acción. Y si no está nada. Y eso es. Y eso es. ¡Suscríbete! ¡Ven con nosotros y levanta las manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soltadlo! Tú y yo habíamos hecho un pacto, ¿no es cierto? Del capitán tú sabes más que yo. Se enfrentasteis en el cañón de la mesa. Quisiera que me explicaras qué significan las cruces sobre las flores del dibujo que hay en el armario de tu habitación. Una cruz por cada hombre. ¿Qué significa eso, eh? ¿Es una contabilidad que llevas por tu cuenta o por cuenta del capitán? ¿O es que trabajáis en sociedad, eh? ¿Y tú crees que yo hablaré? Mmm, sí. Creo que sí. Casi estoy convencido de ello. Lo dirás todo. Te equivocas. No voy a decir nada. Aunque recurras a la violencia. ¿Pero quién ha hablado aquí de violencia? Yo soy un hombre muy amable. Dime, ¿te gusta el tequila? Tres botellas. Vamos a invitar a este forastero. ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! 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 Otra. ¡Tiene sed! ¡Vamos, traga! ¡Ya basta! Bajadlo a la bodega. Y dejadlo allí. Que reflexione un poco. si no habla luego seguiremos con el régimen señorito si no Oh, pero antes quiero ver cómo habéis dejado al borracho. Ven. ¡Eh, la misela! Aquí hay una chica que quiere invitarte. Dame. ¡Eh, despierta! ¡Vamos, arriba! Raúl. ¿Qué? ¿Eh? ¡Yo! ¡Yo! Reacción, haz un esfuerzo. Yo les distraeré mientras tú trata de huir. ¿Me has entendido? Muchachos, venid. Vamos a bailar. ¡Una música más alegre! Larry, la armónica. Voy. ¡No, no, no, no! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Colgadla por las muñecas. Y ahora vamos a ver si ese señorito se juega la vida por defender a una vulgar mujerzuela como tú. Vosotros, preparados para recibirle. Ah, no, 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 no. Mantén los ojos abiertos y si viene alguien avisadme enseguida. De ella me ocuparé yo. Sí, vamos. 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 No, 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 no. Se puede caer. ¿Se puede caer? ¿Se puede caer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Por el otro lado, vigilad las ventanas. Detrás. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 testigos de un acto de justicia. Porque ha llegado el momento de dar ejemplo a todos los americanos. ¡Preparados! ¿Qué ocurre? ¿Qué es esto? Un cornetín de orden. ¡Son los soldados! ¡Habéis oído! ¡Los soldados! ¡La caballería! ¡Ahí están! ¡Los americanos! ¡No, no! ¡Son mexicanos! ¡Sí! ¡Estamos salvados! ¡Llega el ejército! ¡Es cuadrado! ¡Alto! ¡Mexicanos! ¡Atención! ¡Ciudadanos de Douglas! He venido a comunicaros la decisión tomada por la Comisión del Paso. De acuerdo con el nuevo tratado con los Estados Unidos, este pueblo vuelve desde hoy a la soberanía de la gloriosa República de México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Quién es el coronel Ferreras? ¡Yo! ¡Yo soy el coronel Ferreras! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva México! Que esto sirva de ejemplo para todos vosotros. Los habitantes de Douglas deberán tener presente que desde este momento y bajo el pabellón mexicano la ley debe ser respetada como lo fue bajo el pabellón de los Estados Unidos. Al fin se ha hecho justicia. La señora Ruth Morrison me encargó que le entregara esto. En el paso durante la firma del tratado he visto al general Rips. Su padre está deseando verle. Hace diez años que esperaba este momento. Gracias. La señora Ruth Morrison me encargó que le entregara esto.